Ninguno me ha dicho Ninguno me ha dicho No está haciendo naranjando hoy ni se quiere salir en verdad Si te estoy sincera, yo no hice lo que es Hola Johnny Hola Saludito, saludito aquí Hola Hola ¿Papá Dios? ¿Y dónde me gusta el nombre? Nunca me contestó Ay, perdón, ¿qué fue lo que me preguntaste? ¿Cuál se la pregunta? Yo digo al PRI No entendí, Linda Pues estás en el corazón Ay, Dios, Leonel Yo no estoy entendiendo la verdad Estoy muy sincera Muy bien, no te gracias No, yo no tomo tatuaje No, yo no tomo tatuaje No, no Me fiel, no A mí fiel le voy a decir Que vean, mamá, te voy a hacer ¿Por qué no eres fiel o alguien que recuerde? Qué linda y lo tenemos Qué peludita viene la pena Ese Tengo mucho Beethoven Gracias. ¿Qué edad tienes? 24 24 días Y yo con ejercicio Wow, me llegaron dos flores, gracias Thank you, las flores, thank you Y yo con algo, Dios mío Yo dije, Dios mío, los muchachos no tienen dos flores, pobre Si llegas a 15 A, hasta que la hora te estoy encantando Gracias alitario Gracias, Dani, gracias, Anthony Hola, Kiran, hola, Jordi ¿Por qué la teoría de Jordi me fue? ¿Ahorita no? Gracias, without Jordi Hola, buenas tardes, cariño de naranja Dios mío, de la belleza, como estás Bien, bien Qué linda, gracias Así me gusta comentario gratuito, tan gratuito Gracias, buenas florecitas I just put nothing here в the make Thank you so much For the flowers Creo que se va a compartirlo. Cuando nadie me quiere, venga. No, los corazones, los vestidos. ¿Quién me ha mandado algo? ¡Hola, Lee! Yo soy bien elito. Aquí. Aquí. ¿Cómo estás? 5 millones y ya salí de trabajo. ¡Ó, Lee! Muy fácil. Lista para pasarle y darle pico. ¡Claro! Al fin ha llegado mi corazón. Un besito. O esto. Otra cosa. ¡Wow! No, tú sabes. Hola, Enrique. Si es clase blanca. Solo deja que llegue a casa también. Ay, me siguió un ojo. Voy manejando también. No, cuídate, cuídate. Hola, Enrique. Cuídense. Gracias, Daco. Daco, gracias. Aquí. ¿Cuánto midrón tiene un libro? Me dijo. Tadeo en Estados Unidos. Ya la salón no me enamoré más de ti. Tú, qué muchachito. Es igual que tú. ¿Qué estaba con Eric? Es casi una main, gracias. En el comérigo. ¿Cuándo participaste? ¿Qué? Gracias, Daco. ¿Qué es tan lindo? ¿Qué es tan lindo? ¿Qué es tan lindo? ¿Tienes que venir a Las Vegas? ¿Tú no la ven? No me he ido a Las Vegas. A Las Vegas se va. ¡Gracias, Daco! No me he ido a Las Vegas. ¿Qué? I think, me encanta. Me encanta la corona. Una princesa. Hola Omar. Pues tiene que venir en un futuro. Tadeo. Dios mediante. Si Dios quiere Pa' California Pa' Las Vegas ¿Dónde está? Se ve mi casa, amor Creo que le agradezco A Las Vegas, California A todos lados ¿Cuánto? El 360 Bándame el objetivo Se lo hago El 360 lo dije ¿No quieren? ¿No quieren mi 360? Mi 360 es ecotista, mi amor ¿Cuál es el 360? Mi nombre es Corona Nos estamos Wow Wow Con la tronco No quieren 360 ¿Cuántas tienen? ¿Cuántas tienen? Igual que ya ¿Cuántas tienen? ¿Cuántas tienen? ¿Cuántas tienen? Ay Lo ando chendo Thank you Chendo, tú lo mando Te voy a decir a 360 ¿Eh? Thank you Alex Parvets Shop ¿A qué te dedicas Puedes tener influencia Oye, influencia Dámelo, mami Ya voy Tú ve, así es que me lo tienen que pedir Yo trabajo en un restaurante Así es que me lo tienen que pedir ¿Sí? Dame ese 8 Ahí se me perdieron los comentarios ¿Qué te llamas? Dame un Yohu ¿Qué es Yohu? ¿Qué es Yohu? ¿Qué es Yohu? ¿Qué es Yohu? Thank you for las levescitas Eres la hija de la televisión Oye Thank you Scorpio Me gustan más tu voz cuando estás en cama Y que te viste para dormir Porque es más suave Porque estoy cansada ¿No te gusta esta? Un poquito más tira Un poquito No mucho Muy calladita Aquí solo se escuchan los carros Es verdad Y yo estoy hablando duro Si tú falleces Debes sentir En el tiempo Tú dices que estarías en las ventas Que lindo Ay no Cúmplame los 5 viajes Ahorita que me lo cumple Ayer me enviaron 4 Entrenas Sí No está lindo Muchacho Mentira Sí Entrenas Hola fuerte Ayer me mandaron 4 vecinas Aparte 1 ¿Pero dónde están? Para los 5 Pero algún día Algún día será Aquí está la bandera De República Dominicana Algún día será Muy bonita Gracias ¿De qué país? De República Dominicana Yo quiero octubre Oye Que quiero ¿Definitely Frozen van a preguntarle? ¿Oye? ¿Deikit no es el enamorado? ¿De acuerdo?" Sínteme Wow, se no está trabajando en el cine, ¿verdad? Ay, gracias. Ay, qué lindo comentario ¿Dónde vives? ¿En Comilico? Ah, visó que era por la ventana, sí Thank you, Jenner Hola, bebida Hola, Pocho Rivera ¿A qué te dedicas? Ustedes son muy curiosos Yo trabajo en un restaurante Ustedes son bien curiosos Estoy bien curiosa Yo no sé si me quieren mantener, díganmelo, díganmelo No me tiren pulgos No me lo voy a caer sobre mí Ven, no quisiera volver a un restaurante Yo no quiero estar en un restaurante No quiero estar en un restaurante Si aquí sabe que quieres mucho, estoy curiosa Oh, diablo Saludos a todos Un saludo, Scorpio Yo estoy en Estados Unidos también Gracias por ver el restaurante Gracias por ver el restaurante Gracias por ver el restaurante Sí, qué vocera Abre bien Él me está manifestando, amor Pistolita de vida Manifestando, amor Pistolita de vida Gracias por ver el restaurante Gracias por ver el restaurante Ya no te duele más, mi amor Ay, gracias Usted Gracias Dios Un TVU ser es espléndido también Hola, princesa Hola Así que no necesito Fabuloso Es espectaculares Son espléndidos Gracias Dios Preciosa Ay, gracias Gracias Esa pierna Gracias, Scorpio Ay, Dios Es algo que me encanta a mí Que me pongan en la cara No importa lo que sea Que se me pongan Me fascina Hace el bigotito Hace el bigotito El bigote El bigote El bigote El bigote El bigote G Cuba Ay, Dios Gracias.